Nosotros vamos caminando Para llegar no hay que correr A mí solo hay que seguir andando ¡Sí! 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 Que corran todos los demás Nosotros vamos caminando Para llegar no hay que correr Tan solo hay que seguir andando ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, qué hermosa Martina! ¡Felicitaciones a Martina y a su perrita Lara! Lara cumple años hace poco, hace ocho años Son de Villa Santa Rosa No, hace ocho años no, de haber cumplido ocho Cumplió ocho años hace unas semanas ¡Claro! Son de Villa Santa Rosa de Río Primero Mandan saludos a toda la familia Y a todos los que la conocen ¡Ay, está ahí en nombre de ella! Bienvenidos a todos Le gusta mucho el rosa a Martín ¡Qué arbolito raro! Precioso, todo rosa Muy original Y además combina con su vestido Por eso te digo, le gusta el rosa ¡Precioso! ¡Rosa! Bueno, bienvenidos Buen comienzo de semana ¿Cómo anda el equipo? ¿Cómo les va? Muy bien La verdad es que estoy en un lunes así muy de enero ¿Vieron que aprovechamos como los findes? Sí Para hacer de cuenta que estamos de vacaciones Mini turismo Mini turismo Para activar el modo turista Claro Aunque no lo seamos Totalmente Y aunque no estemos de vacaciones Te sirve así como esa energía de los turistas de alrededor Y nosotros los cordobuses locales Lo aprovechamos Tomamos eso Y venimos el lunes a trabajar espléndido Hermoso Con esas energías Y estoy muy ansiosa con todas las cosas que tenemos hoy ¡Ay, muy linda! Sí, se vienen regalitas hermosas Pero vayamos por parte Regalazo, sí Hoy hace mucho calor ¿Cuánto tenemos a esta hora? A ver, 36 grados 2 Estaba pronosticada una máxima de 38 ¿Qué es lo que tenés calor? Sí ¿Cómo se activa el modo turista aunque uno no esté de vacaciones? ¿Con una escapada? ¿Con los preparativos para cuando toquen las vacaciones? Con los piecitos en alguna agüita que tengamos cerca ¡Ay, sí! Vale, les dio un fuentón hasta el río ¡Hasta la piropín! Cargando cosas Para mí cargar cosas muy de vacaciones La heladerita, el bolso matero Aunque sea una escapada del día ¡Claro! ¿Y cuántas cosas llevamos el fin de semana y no usamos todo? Pero no importa, lo llevamos igual porque activamos el modo turista De eso se trata ¿Qué se puede hacer en un día, por ejemplo, como hoy de mucho calor? Si uno tiene la posibilidad de salir del trabajo Antes Si tiene horas libres Sí Hay opciones en la ciudad ¿Se toma mate o se cambia por otra infusión, por ejemplo? El Tere El Tere Suma adhesiones un día como el de hoy Yo soy de mate de té Sí No Sí, muy rico Creo que no negocio el mate igual, ¿eh? Tomás mate igual Sí, tomás mate igual A mí me parece que un modo para activar esto es, aunque sea la pileta, la pelopín, la manguera, lo que sea Te cortas un par de frutas Un licuadito Un licuadito o algo Un juguito Como en el plato ya lo pones y te armas la escena de playa Para mí el modo turista este fin de fue, aunque yo no estaba de vacaciones, pero mi familia sí Jugar un juego en familia Qué lindo Ah, muy de vacaciones Es 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 muy de mesa Ganaste, ¿cómo te fue? Gané una o perdí otra Gané, ¿en cuál gané? En el 10.000 creo que gané y perdí en otro, sí Bueno, uno y una Sí, totalmente El fin de chico Muy competitivo Anduve por Hicho Cruz Ay, qué lindo Salí de una vuelta con unas amigas muy de vacaciones eso Salí de comer al centrito de algún pueblito turístico Muchísima gente me dice, ah, seguimos, 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 seguimos Bueno Una feria de artesanos, un beso muy grande para esa gente Que aprovechen y nos graben Aperturitas de verano Eso Aperturitas en modo turista En el río, en la pile Arriba del lago Claro Manguereándose Claro Sí, Fede, también vale Con el freezer abierto, así Con el fresco del freezer Bueno, ¿eso preguntamos hoy? Sí, totalmente Eso preguntamos Chicas ¿Cómo dirás tu modo turista? Se viene otra edición del Boom Boom Una edición, dale, te acompaño Dale Otra edición del Boom Boom Tremenda La que programaron los Jiménez para este verano La verdad es que sí Y nos fuimos metiendo en cada uno de los ensayos Que fueron haciendo precisamente para preparar y que todo salga perfecto Y este encuentro con amigos es muy lindo que hace la Mona Nadie le dice que no, ¿eh? Dos potencias se reunieron Claro, todos quieren participar con la Mona No solo del mundo del cuarteto Ya lo sabemos, es un clásico Los músicos de cualquier estilo Consideran que es un privilegio, un honor compartir un rato con la Mona Y en este caso, dos potencias cuarteteras La Pepa Brizuela de la Barra y la Mona Jiménez se juntaron No les fue fácil elegir el tema que iban a cantar juntos Porque también es muy especial eso Bueno, a ver, ¿qué cantamos juntos? ¿Qué parte canta cada uno? ¿Cuál le queda más cómoda que vos? Claro, exacto Es más, voy a aprovechar para mandarles un beso gigante a todos los músicos de la Mona A todo el equipo que trabaja con él Nos recibieron tan bien Nos contaron muchos de ellos que sus familias miran, seguimos Eso para nosotros es un mimo al alma y al corazón tan hermoso La Ale usa a la primera persona Dice, nos recibieron también porque fue ella Acá a la otra cuadra, a lo de la Mona Acá, nos dijeron, che, vénganse que estamos ensayando Y ahí fuimos y ahí estuvimos Hacía mucho que queríamos charlar también con la Pepa Se lo ve muy bien, tuvo un año muy intenso En el que le pasó de todo Y siempre la música es el lugar en donde mejor se los encuentra A la Pepa y a la Mona que disfrutaron muchísimo de este ensayo Imaginen lo que va a ser arriba del escenario Cantaron, bailaron y charlaron también Por supuesto, mirá Ah, bueno, lo que suena esto Hola, gracias por dejarnos entrar un ratito No, por favor, es un gusto porque estés acá junto a nosotros Ensayando para el próximo... ¿Faltan dos semanas? No falta nada Nada, cuatro, tres, seis o más ¿Y cómo va ese ensayo? ¿Qué tal? Bien, acá estábamos disfrutando con el más Así que... ¡Qué lindo verte! Muchas gracias, igualmente, un placer Permiso Y bueno, y dando respeto con el indicado de un tema ¿Sabías vos que hizo una promesa? ¿Está creciendo ese pelo o no? Espero Los pocos que tenía, espero que... Si ganaba Argentina se cortaba el pelo Sí, 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 me enteré Yo me enteré también ¿Le volvemos a poner la gorra o se la dejamos? No, le queda de ver Dame, dame, dame Me agrapo, me paso la 1 ¿Por qué esa promesa? Porque, sinceramente, le venía pensándose mucho Y le dije... Le iba a decir a mi hijo, pero mi hijo no me iba a dar bola Entonces, dije... Para tu hijo nunca te iba a dar bola No, 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 entonces... ¡Fantura! ¡Hola, Carly! ¡Hola, Lore! ¡Hola, Nati! Entonces, y cuando la vi complicado Me fui y tengo un Cristo ahí en casa Bendecido Y me arrodillé y le dije, loco, mira Vamos, vamos para adelante Porque la está complicada Y bueno No, el partido no depende de una... De una cábala o una promesa Pero, bueno... Uno siente que hace algo, ¿no? Sí, sí, por supuesto Eso es cierto Uno con un poquito de onda positiva Creo que le llega a todo el mundo Sí, sí Un poquito que tengo Mati Dije, Diosito Vamos a sufrir Vamos a sufrir Pero vamos a salir campeones ¿Vos sabés que stalkeando tus redes Veía que tus hijos Es como si te hubieras dividido en dos Tenés uno futbolista y uno DJ, ¿o no? El otro está allá en Pinamar, creo Se fue esta mañana Con Huergo Allá tocando Están tocando allá Y bueno, y el otro sí Le gusta el fútbol Está trabajando Pero sí Totalmente distinto Totalmente... Mirá Ese le gusta el cuarteto Y juega el fútbol Y el otro No le gusta el fútbol Y es DJ ¿Cómo se llama? Esa, electrónica Claro Sí, yo no entiendo nada Un día lo fui a ver Y le digo a mi señora Quiero que esto Pero yo le hacía así Dale más para adelante Bueno, pero a vos Tus hijos sí te acompañan tanto En la música ¿O no? Sí, Nati me está haciendo la ropa Preparando la pizza Para el sábado 14 Y el domingo 15 Me está haciendo la ropa muy loca Muy loca Bueno, Lorena se está preparando Porque toca el sábado Y después toca el lunes Termina Y Jesús María Ahora, Mona Nadie te dice que no, ¿eh? A los que invitas al Bumbun Mirá Mirá quién tenemos acá A un monstruo también Que está con nosotros Vos sabés que Fueron muchas las invitaciones De Carly Y no se daba No se daba No se daba la oportunidad Y bueno Llegó el momento Y es un lugar Donde teníamos que estar Compartir el escenario Con la Mona Es algo increíble Aparte que te invita a un show Que no se da siempre No es de todas Cosas de todos los días Y bueno Estamos muy contentos de ir Muy felices Y ojalá Ojalá que el público lo disfrute De varios artistas Tremendos artistas Que van a estar Porque es un festival Que da mucho que hablar Y va a ser potencia Si Dios quiere Más adelante Quiero estar Au, au, au Adito En tu boquita Au, au, au Adito En tu boquita Quiero estar Au, au, au Adito Au, adito ¿Lo tenés ensayando Desde qué hora? Desde las 4 de la tarde Y así se Es el sacrificio Para que se haga muy bien Por supuesto ¿Cómo? Y la Pepa Se va a quedar Tardos en la noche Para que se haga Para que se haga Cantando solamente ¿Cantando nada más? ¿Sabías ser asado? ¿Hiciste alguna vida asado? ¿Sabías ser asado? Pero me quedé mal Antes público La Pepa ¿Vos sabías ser bueno asado? Sí, sí Me gusta Me gusta Me quemo la mano Y yo Yo me quemo la mano No se hace un té ¿En serio? No, un té Me lo sé hacer Pero me lo hago muy mal Unos fideos blancos Con queso y crema ¿Qué? ¿Una salchichita? ¿Un pancho? Menos y Juanita Eso Todas esas cosas Un panchito Tampoco lo se hace ¿Qué vas? No se hace nada Bueno, pero Pero sos muy bueno En otras cosas Yo nací para otras cosas No para ser cocinero Para ser estrella Para ser el dios De muchas cordobases Bueno, gracias Pero no sé cocinar No sé Hacer Nada Hacer Hacer Sartén Y vos sí No, cocinar No sé Me gusta hacer asado Tiene cabello Hacer nada Bueno, chicos ¿Cómo armamos La lista de temas Para el boom boom? No debe ser fácil Poder elegir ¿Qué le van a mostrar A la gente? Mira, a mí me dieron Un tema para estudiar Lo estudié Y ahora canto otro ¿Por qué? Porque sí Carly, Carly Mírame Nada más Carly Le vi una canción Que no es para que lo cantemos dos Yo se lo expliqué a él Y él me envió El domingo 15 Sí, el domingo 15 Y el sábado 14 Otros artistas Tremendo Ahí vamos a estar, ¿eh? Sí Más valerio que Liz Obvio Más valerio que Liz Mira Quiero que se vayan Pero escuchando El tema que vamos a cantar Ay, por favor Yo me corro Así las dejo Dale, y aparte Yo tengo un museo De camisa de fútbol De remera de fútbol Tengo un museo De muchas remeras Tengo más de 200 remeras Te podemos ir a visitar ¿Conseguimos? El domingo Me voy a llevar una ropa de él Así la cuelgo ahí ¿Cuál? Me quiero No sé Pero estoy pidiendo ya Cámara Te estoy comprometiendo Listo, comprometido Para que me diga que sí Pero ¿Te diría que sí? Me llevo un saco de él Ay, qué lindo ¿Algún color? ¿Algún color lindo? Lo que sea, no importa lo que sea Porque Los quiero tener Bueno, vos te das cuenta Que te estás pidiendo algo Para tenerlo en su museo personal ¿Qué te generan Esas cosas y esa admiración? Amigo Chicos, liguen un abrazo Tan hermoso De estos dos monstruos Qué lindo Cómo los quiero Gracias Y a disfrutar de la música Vámonos más Adiós Lingo Acción ¡Gracias! 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 Tenemos que seguir esa historia De la prenda de la Pepa La que le pidió a la mona Para su museo personal Él tiene un museo Con un montón de camisetas Es un lugar que le gusta mucho De su casa Así que bueno Vamos a ver Qué le regala finalmente La mona Para que se lleve a su museo Y lo vamos a ir a visitar Haremos ese seguimiento Lo seguimos Bueno, muy buena nota Ya quiero que esté también En YouTube del 12 Y en las redes Para ver algunos detalles ¿Viste? Cuando lo ves por segunda vez Me gustó mucho esto de los hijos ¿No? De cada uno Que vos le preguntabas a Lé Y que era bueno Están vinculados a la música Claro El DJ de música electrónica De la Pepa A seguirle los pasos también Al otro le gustó el cuartel Y bueno Los hijos de la mona Ni hablar Cada uno desde su arista También ahí Apoyando a Fula A Carlos Qué lindo Bueno Y el Carly Nada menos Que está detrás De tremendas organizaciones Ahora Que están haciendo Como él decía La Nati Que le está preparando Unos trajes impresionantes Siempre aparece la Juana También ahí Como un gran soporte De todo ese trabajo que hacen Así que le mandamos Un beso gigante A toda la familia Y atenti Porque después de vivir esto Dijimos Tenemos que compartir Esta energía increíble Que tiene la mona Esta energía increíble Que tiene el boom boom Una programación Tremenda Cargadísima La que han armado Para este boom boom Como los anteriores Para este que va a ser El fin de semana En el Kempes Y queremos tener Algo así En Córdoba Capital Un festival así En Córdoba Capital Con lo linda Que es nuestra ciudad Y que falta así De tener Algo así Y también Como un homenaje A la mona Que es nuestro Máximo ponente Por supuesto Bueno Él en otra parte De la charla Decía eso Él hoy necesita cuidarse Y por eso elige Estos lugares Estos espacios Que son muy importantes Para él Y que hace Que sea especial El encuentro Con el público Y con la gente Y atención Porque se vienen Novedades para más adelante No las podemos contar Todavía Pero Me decía Quería nombrarlos Los nombres Mira Cristian Castro Además de la mona Por supuesto De la Pepa La Delio Valdés Damián Córdoba Va a estar Turf Van Don Turf Va a estar los Pericos Bueno No termino más El de la Rivera Créditos locales La Lore Jiménez Por supuesto Y es simplemente Un Una enumeración Que hacemos así Desordenada Porque La grilla es fantástica Hermosa ¿Quieren estar ahí? ¿Quieren estar ahí? Como un asistente más O además tener Algunos otros Nuestros privilegios Música de tensión Cómo me gusta esto Este es un último momento Muy fuerte De peso Y nuestros últimos momentos Fede Siempre son Cosas hermosas Siempre son Con un beneficio Concreto Para la comunidad Seguimos en el 12 En este caso Es mucho más Que el simple Par de entradas Que ya de por sí Sería un premiazo Para ir al boom Ya de por sí Sería un premiazo Eso es Es así Pero le vamos a sumar La experiencia boom boom Así lo llamaremos Le vamos a sumar La experiencia Para disfrutar De este festival De una manera Totalmente diferente Que sólo Quienes forman parte De la comunidad Seguimos en el 12 Lo van a poder disfrutar Esta experiencia boom boom Que les vamos a ofrecer Consta de ¿Qué es eso? Claro ¿Qué es eso? Esto Miren La gran experiencia boom boom Que incluye Todo lo que les vamos a detallar A continuación En el festival Que agita los corazones De una manera única El pasito de la mona Eso Porque para ganarla No va a ser tan fácil Van a tener que trabajar La gran experiencia boom boom Incluye A ver Por supuesto Es para el ganador Y una compañía No Sí Meet and greet Con la mona Meet and greet Con la mona Pasajes Desde donde vivís Hasta Córdoba Con transporte urquiza Por ejemplo Fede Vivís en la calera Te podés venir Sí Vivís en Santa Rosa De Calamuchita Podés venir Venís en Villa María También Santa Rosa de la Pampa Santa Rosa de la Pampa Vivís en Jujuy Y podés venir Pará Vivo en Salta ¿Qué hago? Podés participar también Santa Fe Podés participar también Venís Mendoza Dentro de la Argentina Venís Chico Sí Incluye también El alojamiento Incluye también Un almuerzo En el Museo Bar de la Mona Además conocés El Museo Bar Si no lo conoces todavía Y probás esa carta Que esté espectacular Predio espectacular Que hay que conocer El local de la Mona Museo Bar Ahí en la Núñez También incluye Acceso preferencial Claro Al O sea No haces cola Pasás derecho Claro Porque además ¿Quién te recibe? El Carly Jiménez En persona Te da la bienvenida ¿Cuál es el anfitrión Número uno ahí? Está ahí El que sabe todo El que conoce todo El backstage del evento Vas a poder hacer Con recorrido Con guía de la productora Por camarines Y detrás del escenario Naturalmente Yo me anoto Chicos Yo quiero Vas a tener Merchandising oficial Del Bum Bum Y a excesos A espacios Bum Bum Y adrenalina Todo eso Se lo puede llevar Un ganador o ganadora Más un acompañante Pero van a tener que trabajar Para llevarse este premio Va a haber que hacer mérito Pero para ustedes Fede Por favor Chequen Está chequeado Este espacio El Bum Bum Adrenalina Es el más Bip 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 Sobre Bip Sí Tengo acá los Whatsapp De registro Está recontra confirmado ¿Cómo tienen que hacer Para participar por este premio? No es solamente Van dando un mensajito Al Whatsapp No, no, no Van a tener que trabajar Un poquito más ¿Cuál es el pasito? Si yo les digo El pasito del Bum Bum ¿Cuál es? El del Bum Bum No es el más típico Bueno ¿Cuál es el pasito Del Bum Bum? ¿Cuál es el más? El típico Pepe ¿Cuál es? El de la canción Muy bien Pepe Ese Ese Y si le tuviéramos Que agregar algo Por ejemplo Que sea muy típico De la mona Ese Y aquel también Ese Muy bien Bueno Bueno Muy bien Pepe va a poder participar Acá baila todo el mundo Detrás de cámara Todos tiran pasos Nosotros les vamos a tener Que ver a ustedes Haciendo eso Así que se van a tener Nos tienen que mostrar Están todos bailando Para ganarse la gran experiencia Bum Bum Van a tener que bailar Este pasito Van a tener que grabar Este pasito Y vamos a ponerle un plus Sí Aquellos que lo graben En los lugares más Insólitos Originales Ejemplo Diferentes Yo me los imagino En la obra Están ahora Trabajando al sol Nada de riesgoso No se pongan en un andamio Al borde del precipicio No Pero Cortan un ratito Y graban el Bum Bum En el medio del río Están comiendo un sanguchito Tomando una mate Graban una partida Bum Bum Bailando Disculpame En su trabajo también Pepe Acompáñame con la cámara Mira A veces lo vi a Gastón ahí ¿Puedo? Sí Ahí lo vi a Gastón Recién Dale, dale En la cámara Y haciendo el pasito A ver cómo es A Gastón A ver, dale Ahí está Dani A ver cómo sería A ver, Dani Mira el Dani Muy bien el Dani Ese sabe Ese sabe Ese monero viejo Ese sabe Ese no es un bailarín cualquiera Ese ya hubiera ganado No, pero párate Nos podemos disfrazar Y llegar de doble No puede participar Estos son solo ejemplos Mira, mira Mira, Lucas Esa Esa Muy bien Ustedes se dan cuenta Por qué nosotros la pasamos A Pepe nadie lo filmó A Pepe nadie lo filmó Bailar Sí, vamos Pepe Pepe con la cámara Dale Pepe Dale, sí, sí Tirate un paso vos Ahí Dale Pepe Muy bien Va contramano la Rosalia Me parece Bueno Resulta que antes De que comience Seguimos Nosotros hicimos Nuestro propio video De ejemplo Porque no sabíamos Que iba a funcionar Internamente Como terminó funcionando ¿Y saben cómo bailamos? Igual que Pepe Miren A ver Pepe Muy bien Pepe Y la Flor Muy bien Flor Sí, pasé rápido Y bueno Pasé rápido Excelente Mirá Y ahí viene otro ¿Eh? Esa Me pusieron al fondo A mí No sé por qué Bueno Eso que acaban de ver Es lo que ustedes Tienen que hacer Hasta 15 segundos Máximo Eso es muy importante Ese punto La duración Hasta 15 segundos La extensión Los que duran más No los miramos Pero por una cuestión De capacidad Para demostrar El talento Como bailarines Que tienen chicos Vale menos Vale que sea 8, 10 Sí, obvio Hay máximo No mínimo Una vueltita Con el boom, boom, boom Y ya están participando Cuanto más original sea Más chances tienen De llegar a ser finalistas El jueves Vamos a conocer Los finalistas Y el ganador ¿Por qué? Porque necesitamos tiempo Para organizar Toda esta experiencia Boom, boom El traslado El alojamiento El meet and greet Y todo lo que se van a llevar Si participan En este concurso ¿Les gustó? ¡Oh! Es tremendo Este regalo Mirá que hemos regalado Un montón de cosas Venimos a regalar un auto Pero este regalo Va a tener una demanda Debo decir que si hoy Tviéramos que elegir Un ganador Gana Dani Cuellos Por lejos Por lejos Por lejos Por suerte Por suerte Para la transparencia Del concurso El Dani no participa Está afuera Está chau De este desafío ¿En serio nos están diciendo Que ya nos mandaron Ya hay videos Ya hay videos Están llegando Los primeros videos No te puedo creer A ver un ejemplo Una muestra ¿Puede ser? ¿Lo podemos poner al aire? ¿Se puede ver? ¿En serio? ¿Ya mandaron? A ver Bueno, esperen Que lo estamos tratando De bajar y mostrarlo Mirá, mirá Ah, bueno ¡Ay, qué genio! Está en su lugar de trabajo Me parece O no, a ver Ah, qué genio Está frente al espejo Claramente No, qué maestra Gracias, amiga Ya tengamos Bueno, así seguramente Tendremos en breve miles Debería llevarse un premio Chicos, acá me dicen Para, ¿podemos hacerlo en vivo Una vez a los otros? Sí Para, ¿nos vamos al corte ahora? Yo las grabo, chicas Yo las grabo Sí, bueno Vengan y dale Ven y ven Vengan con nosotros, Dani Dale Así, sí Vení, Dani, vení Espera El mío va a ser el video original El oficial ¿Lo quieres, Jesús tú? Vamos nosotros Dale Y con esto el corte Vamos ¿Vamos? Vamos 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 por allá Chiquita, 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 chiquita Mueve la colita, chiquita, 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 chiqu El rebote de la visita hace ver las estrellas, pero descubrí contractil. Volví a las pistas. Contractil Cápsulas alivia las hemorroides desde adentro. Sus tres ingredientes con efecto flevoconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Contractil Cápsulas, alivio desde el profundo. Hoy los chicos van a probar el nuevo jabón a dermicina versus un jabón común. Está bueno esto. Tiene como relieve acá. Me quedó súper difícil. La acción purificante del carbón activado remueve impurezas. Mirá, esto es en uno. Es uno. Bien chicos, ya saben que la limpieza es importante para controlar el acné. Hola. ¿Tú en el jabón, eh? Probá los nuevos jabones de limpieza facial a dermicina. Prometimos y cumplimos. Las 210 unidades cero kilómetros ya están circulando en Córdoba. La flota más moderna del país y la inversión más importante que ha hecho un municipio en toda la Argentina. Nosotros teníamos un compromiso que nos tomamos con los vecinos. Invertir para que tengan una mejor calidad del servicio de transporte. Alivianos contra birón. Alivianos contra birón. Alivianos contra birón. Solo tu Tafirol es tu Tafirol. Tafirol es tu Tafirol es tu Tafirol. ¿Cuáles son los síntomas? Picazón, ardor, flujo, molestia durante las relaciones sexuales. Es una feca. ¿Cómo se trata? Con una cápsula de Baker Gino. Y lo resolves en un día. Tomando una cápsula de Baker Gino, eliminas todas las molestias causadas por la cándida vaginal. Cualquier duda, consultale a tu gineco. De Baker Gino, de Laboratorio Elea. La sensibilidad es cuando vos tomás algo frío, algo caliente y sentís que te pincha dentro del diente. Sensodine trabaja dentro del diente, calmando el nervio, disminuyendo la sensibilidad dental. Yo recomiendo siempre Sensodine. Todos mis pacientes siempre quedan conformes con esta pata. Sensodine, la marca número uno recomendada por odontólogos para la sensibilidad dental. ¿Por qué elegís Vagovit Solar? Porque mirá lo que hiciste hombrito. Porque me hacía acá tomar sol, pero me gusta tener un colorcito. Porque no me gusta cremarme. Porque es Vagovit. Y vos, ¿cuál vas a elegir? Describinos a tu piel en línea y llévate tu Vagovit Solar con un descuento. Las articulaciones son los engranajes que nos mueven, pero sufren el desgaste, se vuelven rígidas y generan molestias. Llegó Infiltrex Polvo, único con dos tipos de colágeno para huesos y articulaciones. Con ácido hialurónico y vitaminas esenciales, ayuda a robustecer las articulaciones, evitando el roce de los huesos. Un vaso de Infiltrex Polvo todos los días y volve a moverte. Nuevo Infiltrex Polvo. Llegó a Dermicina Facial. La unificadora renueva la apariencia de la piel con extra luminosidad para pieles con manchas. Y una fragancia que es lo más. No testeada en animales. Envases reciclados. Sin parabenos y apto veganos, como me gusta a mí. Haceme caso y probalas. El precio es para que no te las pierdas. Nueva línea de cuidado facial a Dermicina. ¿Te pasó de sentir pesadez, hinchazón y hormigueo en las piernas? De mirarte y decir, uy, ¿cuándo aparecieron estas varices y arañitas? Mi médico me explicó que las venas tienen válvulas que cuando no cierran bien hacen que la sangre se estanque. Me dijo que tome CDP Flevo y a circular. Sus comprimidos masticables con acción flebotónica y antiinflamatoria le devuelven la correcta circulación a las venas en solo ocho semanas. Recuperá la salud de tus piernas con CDP Flevo. ¿Vos estás divina? ¿Tienes la cara radiante? Algo que otro retoquecito me dice. ¿Sabes que no me animo? Igual no hay retoques para tener la piel saludable. Hay que darle vitamina todos los días. Vagovit Pro Lifting incorpora pura vitamina A que triplica las células productoras de colágeno acelerando la regeneración de la piel. La diferencia es desde el primer día. Y en un mes la calidad de tu piel es otra. Vagovit Pro Lifting. Tres veces más colágeno en la piel de tu rostro. Verano 2023. Ya está todo listo. Arranca la nueva temporada del Hotel de los Famosos. Los especialistas prometen estar más exigentes que nunca. Nuevos participantes, nuevas estrategias, un hotel renovado. El nivel de las pruebas será altísimo. Más lujo, más trabajo. Destreza física, inteligencia emocional. Todo está en juego. Muchísima más exigencia. El Hotel de los Famosos, segunda temporada. Seguimos en el 12 ahora para hablar de un bestseller. Un libro que se está vendiendo muchísimo y que claro, no sorprende después del furor que tenemos por el Mundial y por las historias de muchos de las estrellas del equipo campeón del mundo. La verdad es que sí, sobre todo. Que hoy se cumple, perdón, un mes del partido contra Países Bajos. ¿Puede ser? Estoy en el correcto. ¡Ay, mirá! ¿De cuartos de final? Cosas, sí. ¿De las atajadas? Bueno, de algunas de las atajadas gloriosas. Nada menos, nada menos. Mirá qué lindo aniversario para poder charlar. Porque vos dijiste algo y cuando comenzábamos seguimos que me encantó y que siempre los papás nos preguntamos cómo hacer para acercar a nuestros niños a la lectura, a la literatura. No siempre es algo sencillo. Hay tantas cosas hoy para jugar y entretenerse que a veces la literatura o la lectura queda un poquito relegada. Esto... Un gancho tremendo. Con esto los agarran a los chicos, seguro. Y vamos a hablar con uno de los responsables de transformar al Dibu Martínez en un dibujo. Es más, el Dibu, su sobrenombre tiene que ver originalmente con un dibujito. ¿Le decían a él? Claro. Que era parecido. Mirá vos. Y ese libro que le estamos mostrando ahora en pantalla, Dibu Martínez, Pasión por el Fútbol, tiene a Leo como el ilustrador y está en comunicación con nosotros. Hola, Leo. Gracias por atendernos. Hola. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va, Alejandra? Federico, ¿cómo tal? Bien. Muy bien. Vos sos Leo, no Lío. Mirá si eras Lío. Encima ya era como un montón. Es que Lío es Leo. ¿Viste que le dice Leo a Lío? Claro. Claro. Bueno... No sé por qué me escribo. ¿Cómo arranca esta historia? ¿Cómo terminás dibujando al Dibu? Bueno, por un ofrecimiento. Yo me dedico a esto hace un montón de años y ya estoy en el... en el círculo de las editoriales, ¿viste? Para libros para chicos y demás. Y en ese momento yo estaba haciendo una serie para televisión que también trataba de fútbol. Supongo que habrán hecho el vínculo también. Y ahí es cuando me llamó María Amelia Macedo, que es la editora responsable, para ofrecerme a hacer el libro del Dibu. Por supuesto, me sedujo un montón la posibilidad y le dije que sí. En algunas charlitas que tuvimos, en seguida nos pusimos de acuerdo y arrancamos. Leo, bueno, ¿cómo es este libro del Dibu? Por lo que tenemos entendido, él cuenta su propia historia, su carrera y además cómo son tus dibujos. ¿Tiene muchos dibujitos? Está contado en tercera persona en realidad, no en primera persona. Y sí, es la historia del Dibu, desde que vivía María Plata, que era un menito de tres años, cuatro años cuando empieza la historia, hasta la Copa América, no llegamos al Mundial, porque se terminó a hacer en septiembre este libro. Tiene una historia que es escrita, como bien decías vos, y una historia que de alguna manera apoya, pero apuenta de otra manera. Una narrativa visual de la vida del Dibu a través de dibujos que ilustran cada uno de los capítulos. Y además una historieta al fin de cada capítulo, que si no me equivoco son trece. Es hermoso. Una historieta de la página. ¿Y cómo es el proceso de transformar a una persona en un dibujito y a una persona tan conocida hoy en un dibujito? Sí, bueno, ustedes bien decían que el apodo de él viene de un dibujo de Rodolfo Motuberría, que hace mucho tiempo hizo al Dibu. No, en este caso fue una representación del Dibu. Se le darán cuenta que no es una caricatura, sino que es la idea que se entienda, de alguna manera, que el personaje dibujado lo represente al Dibu. Desde chiquito, vuelvo a decir, hasta el pasaje, todo el pasaje de su vida, hasta su adultez. Por lo tanto, tengo que hacer varios personajes que representen al Dibu. Esto es un proceso, por supuesto, que lleva idas y venidas con los editores, con los representantes del Dibu, con la esposa del Dibu, que era la que más marcaba algunos cambios. Como mujer bien enamorada, que me parece que está, quería que alguna esposa se vea más linda. Yo lo hacía por ahí un poco más feo. Y logramos un punto, sí, logramos un punto de intermedio. Y bueno, ahí está el resultado. Decidimos hacerlo en tinta azul para referenciar, de alguna manera, la camiseta argentina, porque al principio iba a ser en tinta verde. Y me parece que el producto es interesante, sobre todo por lo que cuenta la historia del Dibu, ¿no? Que tuvo las chances necesarias, digamos, el contexto apropiado, su familia, las oportunidades que le dio en los clubes, en la vida misma, en llegar a una situación privilegiada. No descontemos que el Dibu era, cuando llegó al arco de Argentina, era casi un desconocido. No lo teníamos como muy. Y de pronto, por personalidad, por talento, se transformó en uno de los ídolos de la selección, si no es el segundo, el tercero, pero estamos ahí después de él. Y eso tiene que ver con todo su talento, más las oportunidades que le generó su familia, el contexto y la vida misma. Digo, hay mucha gente que tiene, lo mismo que puede pasar a mí con haberlo dibujado. Hay mucha gente que tiene talento y por no tiene la posibilidad, yo tuve la suerte, por múltiples motivos, de haber sido el responsable de estas ilustraciones. Qué lindo eso que estás diciendo, Leo, porque vos sabés que charlábamos acá con muchos profes de escuelitas y se ha hasta reivindicado la imagen del arquero. Antes, muchas veces, vos recordarás quizás, cuando eras chico, el que iba al arco era el que peor jugaba. Eso ha pasado un montón. Hoy, todos quieren ser el dibujo y se pelean por ir al arco y se ha transformado, como vos decías, en un héroe. Por eso es tan lindo que se cuente esa historia, donde no solamente hay contexto y suerte, también hay mucha dedicación, mucho trabajo y mucho esfuerzo. No, por supuesto, eso se descuenta. No estoy quitando el mérito, digamos, el esfuerzo de cada quien para llegar, eso no lo descuento. Pero si no hay una combinación, el esfuerzo solo nos sirve. Es una combinación más un contexto que te ayuda. Y con respecto a ser arquero, sí, es un puesto que ganó en importancia, muchísima. A mí me gustaba muchísimo Tajar también, así que también hay un punto de conexión en ese sentido. Y bueno, yo justo en el programa que estaba haciendo en ese momento, el personaje que más me gustaba de todos era el arquero en este caso. Y estaba haciendo una publicidad, todos juntos fue, y estaba haciendo una publicidad para un tequila de México, que el protagonista era Ochoa. Así que Ochoa es el arquero abajo. O sea que había muchas conexiones entre mi trabajo y los arqueros. ¡Ay, qué lindo! Leo, ¿sabés cómo tomó el dibujo tus ilustraciones? Sí, sé que le gustaron porque, vuelvo a decir, todo se iba chequeando. Bueno, a través de la que más hablaba era su mujer, Pandinia. Nosotros íbamos a hacer una presentación del libro, antes de que saliera, cuando se iban a enfrentar Argentina y Brasil por ese partido suspendido en Maracaná. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Que nunca se jugó. Nunca se jugó. Y cuando se jugaba, iban a venir a Argentina y se presentaba al libro. Por esa razón yo no tuve la dicha de conocerlo al libro, charlar un rato y que me regale una camiseta. Pero bueno, eso es un pedido. Eso es cuestión de fecha, nada más. Nada más, claro, lo pongo por elevación, es un pedido. Y supongo que algún día cuando venga, creo que en marzo, viene la selección a jugar acá. Con un par de amistosos, espero que se produzca ese contacto y hagamos la presentación. Obvio, obvio que sí. Bueno, vos sabés, Leo, Flor, por acá, al lado de tu cuadrito te vemos y además vemos las atajadas del Dibu en el Mundial. Y te juro que acá se nos pone la piel de gallina cada vez que vemos de nuevo, por ejemplo, esa atajada histórica en el alargue de la final. Creo que vos lo vivís como si fueras casi vos, o no, el que está ahí, digo, por la relación tan cercana que hiciste. No, no, sí y no. Lo viví como si fuese casi yo, el que estaba, pero por argentino, como vivimos todos, creo que a todos se paralizó el corazón. No por la cuestión de conexión por el libro, sino por el momento que estábamos viviendo. Y es cierto que fue una atajada que casi me mata y posterior a eso fue el casi más ganamos nosotros. Fue, entiendo que un guión, yo lo pongo como un guión mal escrito. ¿Viste cuando un guión está como en una película que es muy exagerado? No, no puede ser. Sí. Era como muy, yo así defino la final. Hermoso para que lo ve de fuera, pero, ¿viste cuando decís, no, mentira, ya está, no se puede, no puede ser. Una exageración. Es salvicio de la segunda temporada. Así es. Claro. Claro. Pero el guionista es un vicioso, ¿viste? Decís, basta, ya se murió, no puede resultar otra vez, ya está muerto. Pero para, cuando fue. Esa fue la sensación. A la hora de los penales, ¿vos qué sentiste? Dijiste, bueno, me relajo un poco, confío plenamente. Bueno, sí y no, tengo una fe muy grande hacia el DIU. Me pasó también con Holanda, que vos recién hacías referencia al partido hoy, si es hace un mes. O Países Bajos, como quieras llamar. Le tengo como mucha fe, a la hora de los penales, lo veo como un tipo con mucha presencia, intimida al pateador. Así que estaba como confiado. Pero, a ver, soy futbolero, por lo tanto, estoy confiado, pero tampoco me creo cualquiera. Entiendo que los penales es una situación fortuita, comillas, porque también tenés que tener algo de talento, pero podés ganar como podés perder. O sea que, confiado, pero con todo el temor que teníamos todos de que nos hayamos quedado en la puertita de la situación y no llegara la copa. Bueno, Leo, qué hermosa charla. Nos quedaríamos mucho más charlando con vos, viendo que tenés ahí en esa biblioteca, que siempre nos encanta ver. Pero para cerrar, ¿tenés el libro ahí, puede ser, o vemos mal? ¿Lo tenés por ahí, el libro del DIBU? Está ahí, claro, en la revista. Ahí está. ¿Querés elegir una ilustración para mostrarnos? Y con eso cerramos y te agradecemos muchísimo esta charla con Córdoba. Mirá, hay muchas ilustraciones que yo puedo elegir por gusto, digamos, estético. Pero me voy a quedar con una que no tiene que ver con tanto el gusto estético, por ahí, como te decía recién, sino con la consagración a la hora de conseguir la Copa América, que donde están dibujados, ahí te lo voy a encontrar. No sé si se ve. A ver, justo salió el foco ahí, no sé si tenés cómo resolverlo. Y si no, nos decís en qué página y nosotros lo buscamos. No, no, bueno, busco el foco. Ahí está. Ahí está. Están acá, levantó mi foca, el DIBU, Messi, está el de Paul, creo que lo hice al toro. Qué hermoso. Y lo elijo por eso, porque me parece que fue el principio, no, no fue el principio, fue la culminación de una etapa de mucho sufrimiento y el principio de una nueva etapa de logros, porque creo que ahí nos liberamos de mucho peso y ese mucho peso nos dio la posibilidad de lograr nuevas cosas, ¿viste? Hermoso. Una dualidad junta, el cierre y el comienzo. Hermoso. Gracias. Leo, muchísimas gracias por este contacto, ¿eh? Bueno, agradecido soy yo, gracias a ustedes. Gracias, hasta la próxima. Bueno, ahí está. Bueno, el libro del DIBU. Para sentarse a leer con los chicos es muy lindo. Qué precioso, qué linda toda la historia y todo lo que dijo, todos los mensajes que dijo él. Hermoso. Y más sabiendo que eligieron el azul por la selección. Bueno, gente, se fue al río Freddy. Está en el río, está con los pies en el agua. Ah, bueno, no puede ser. ¿Se habrá ido de Maya o todavía tendrá jean? Hola, Freddy. ¿Cómo andan, chicos? Estamos en Cosquín. No, vos sabés que tengo que ir a Soco a buscar la... La malla. La ropa de trabajo, la ropa de trabajo de verano. Bueno, sí, estoy bien con bermudita, todo fresco, pero una malla pegaría de 10. Sobre todo para meterse acá en este... Estamos en el balneario Marimón, en Cosquín. Para que se ubiquen, es uno de los tres, cuatro balnearios que tiene Cosquín, el río. Cosquín está ahí recuperando su esplendor de a poco y es calor que hace. Tremendo. Yo no te puedo explicar. Ah, ya me saludaban, había gritado Freddy. Ahí está. Ahí está para que saluden. Hola, Freddy. Muy bien. ¿Se escucha? Están todos ahí viendo, los chicos. ¡Bien! En cualquier momento se viene el programa infantil de Freddy y los chipicopos. Vamos a comer asado. Para mí, ¿cómo era la pregunta, Ale, Fede? ¿Cómo te activás? ¿Qué te pone verano? El modo turista, claro. Sí, exacto. ¿Cómo explicás tu modo turista? Para mí, el modo turista, permiso, ¿no? Es este sonido. Téneme, ¿cómo andás? Téneme un segundo acá. Ay, sí. Apuntale ahí. Este sonido es. Sí. El modo de, ahí está. Es. Y vamos donde podemos. ¿De dónde vienen? Somos de Arguello. ¿De Arguello? Paseado de un día, ¿cómo es? Sí, paseado. Pasamos el día de acá. Sí. Sí. ¿Primera vez que vienen acá? No, varias veces ya hemos venido. Muy lindo el lugar. ¿No comieron todavía? No, no. Perdón por comer. Marce, ahí le vamos a avisar a la asadora. Ojo que te está haciendo llama a la parrilla. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. ¿Qué le pasó? Eso le pasó. Ay. Eso le puse. Le pasó el del lado. ¿Vos sabés que el del lado se le quemó un poco el pollo? ¿Lo viste? No, no lo vi. No, no vayas, no vayas. Nosotros no vamos a mostrar. Ah, bueno. Acá está justo. Llegaron para poder. Una ensaladita. Para picotear. Así picoteamos la carnecita. Sí. Todo listo. Y ya tenemos todo listo y ya en breve sale el asadito. ¿Se puede mostrar el asado o papá se avergonzada? A ver, vamos. A ver, vamos. Vení, Marce. Vamos. Lo salvó, lo salvó. ¿Cómo te lo salvó, no? ¿Cómo? De 10, gracias, gracias, gracias. ¿Sabés la falta? No, 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 vayas, ya. No, mirá, está impecable, loco. Ay, qué lindo. ¿Cuántos son para comer? Somos seis. ¿Seis? ¿Y se quedan todo el día? Los quedamos todo el día. ¿A qué hora se vuelven ustedes? Ahí está el, este es un debate que tenemos que hablar los cordobeses, sobre todo los cordobeses de la capital o del resto de las ciudades, que venimos a la sierra un rato y nos volvemos. ¿A qué hora te vuelve la sierra? Y más o menos yo a las siete de la tarde, voy a salir de acá más o menos. ¿Siete de la tarde? Sí. ¿No le tenés miedo, por ejemplo, ayer que había mucho tránsito, no te quedás un rato más? Mira, yo anoche salimos a las siete y media y llegué a mi casa, le eché dos horas y media y yo más o menos le hago una hora. El tráfico que había ayer era impresionante. A paso de tortuga. A paso de tortuga. A paso de tortuga. Pero hoy yo calco que va a ser más tranqui porque ya es el día laboral. Bueno, lo dejan. Coman, mando un saludo. Ahí, ¿ven, seguimos? Sí, sí, sí. Hola. Hola. ¿Qué es? ¿De talleres? ¿De talleres? Ah, de talleres. ¿De talleres no había reconocido el logo? No, talleres. ¿Vos te depilás? No. No, soy... ¡Soy madre! Sueño de Manuel Sánchez. Un gustazo, lejos. No, que coman rico. El ampiño. Ahí está. Ya te voy a dar. Ya te voy a dar, le dijo. Bueno, vamos para acá. Venga, Mary Marce, se me queda el Marce en la falda. No te van a combinar asado, eh. Y estamos en Cosquín. No, 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 no. Acá estamos las niñas con vergüenza. Hola, ¿cómo andan? A ver, ¿cómo se llaman ustedes? Yo, Ángela y a Renata. Ay, mi amor. ¿Vos cómo te decís, Renata? Renata. ¿Ustedes estaban del otro lado recién? Sí, allá. ¿Y qué? ¿Se vinieron para saludar a la tele? Sí. Ah. Un gusto conocerlas. ¿La pasaron linda? Sí. ¿Ya comieron? Sí. ¿Qué comieron? ¿Qué habías comido? ¿Ah? Picado con carne. Ay, qué rico. Bueno, disfruten. Cuidado con las piedras en el río, eh. Bueno, pórtense bien. Disfruten mucho. Chao. ¿Se van una para cada lado o se van juntas? Ah, no, se van juntas. Vayan, vayan. Se van a los juegos, estamos, el sol está bravísimo. Acá en esta parte del río Cosquín, toda la gente aprovecha toda esta hilera de árboles para la sombra. Buenas, ¿cómo les va? ¿Están por comer acá? ¿Cuánta variedad de ensaladas? ¿Qué hay? Criolla acá, lechuga con tomate. Bueno, ¿vos cocinaste? No. No, ¿de dónde son? De Tucumán, Concepción. ¿De Tucumán? ¿Vinieron por varios días? Sí, vinimos el viernes y bueno, nos quedamos hasta mañana. Hasta mañana. ¿La han pasado lindo? Lindo, sí. Eh, ¿Concepción dónde queda? ¿Acerca de San Miguel o qué? Claro, al sur. ¿Al sur? Sí. ¿Habían venido a Córdoba? Sí, ya antes ya vinimos. Bueno, usted señora, muy tímida por la cámara. Bueno, que ande bien, que disfruten. Eh, ahí están los tucumanos. Eh, otra clave, otra que me pone muy, muy clima verano. A ver. Es este olor particular. Permiso. ¿A qué? Ah, el bronceador. No tenés miedo que se te queme, chicos. Un poquito. Él les puso mucho. ¿De dónde son? De Córdoba, Capitán. No tenés miedo que ya te corta con el... No, por las dudas ponemos mucho. Pero es que lo hace en tu casa, lo compramos. Me siento rígida. ¿Cómo está pasando tanto? Está carísimo el protector. Bueno, no importa. No importa. No importa. Píntame. Está bastante quemadito, sí. Está quemado. ¿Y el pelo también? ¿Eso no es así esto? Más, tío. Acá, hinchas de La Gloria. ¿Cómo andás, maestro? ¿Vinimos a pasar el día? Sí, venimos a pasar el día. Bien. ¿Y a qué hora se vuelven? Y vamos a ver. Todo depende del día. Depende del día. Termine, pon el protector. Ah, porque los tenemos que ir ya. Claro, pasen la niña. Está bien. Está bien que tu mamá te cuide. Yo me río, pero está perfecto. Pónganse los bollos a tenis. Bien. Bueno, y acá vamos al agua. Vamos al agua. Sí, está muy fuerte el sol. Sí. La verdad que todos estos días, mañana también, mucho cuidado con los chicos porque también, otra clave, Ale, a ver si estamos de acuerdo, Fede, ustedes que son muy cuidadosos también como padres, es poner el protector, esperar un rato para que se mojen. Mínimo 20 minutos, estamos en la misma. Claro. Hola. Y renovarlo. ¿Cómo andas, amigo? Bien. ¿Apriegar agua? No, está tibia. ¿Está tibia? Sí. ¿De dónde sos? De... Vaya, a Arguello. ¿De Arguello? De barrio Arguello. De corro. ¿Y venís siempre acá? No siempre. No siempre. Ah, pero venimos de vacaciones por acá. No, se puede, se puede. Ahí está. Ay, le gusta. Ay, justo la salpicaron. Mirá, justo estaba por saludar a ella. ¿De dónde vienen? No, 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 nosotros. Ah, ¿son de acá? Sí. ¿Esto es el río? Qué hermoso está. Yo te hago el reportaje y metiste vos. Acá, vos, dale, buenísimo. Acá, abajo, ¿es piedra o arena? No, piedra, piedra. Piedra. Chau. 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 Ay, qué bonita que estás. Bueno, hola, ¿cómo andan? Estamos en... Bueno, y acá está la parte donde lo pierdo a Marcelo. Claro. El camarógrafo. Imagínense que se cayó... No te vas a querer caer acá con la cámara, ¿no? Te lo pedimos, por favor. Bueno, vamos. Acá ve la parte de riesgo. Ay, mirá dónde lo vas a hacer ir. Tiki, tiki, tiki. No. Bueno, ahora sí, voy a mojar las zapatillas para hablar con vos. Bueno, ¿de dónde vienen? Yo de Córdoba capital. Muy bien. De Córdoba... ¿Vienen por el día? ¿Cómo es? Yo estuve unos días en Villa Yardino con mis nietos y, bueno, pasamos por acá, vimos el río y nos quedamos un día más. Está linda el agua. Hermoso. Muy lindo. ¿Pero qué? ¿Venías de Yardino y te ibas para tu casa? Iba para Córdoba capital y vimos el río y... Raro. Ay, andás con tiempo. Es que mucho apuro no tenés. Vacaciones. ¿Qué es lo que se va a tirar acá? ¡Wow! Está espectacular. Bueno, ¿y ustedes dónde es? Somos de Córdoba. ¿De Córdoba también? Sí. ¿Vinieron a pasar el día? Estamos de vacaciones. ¿Estás de vacaciones? ¿Cuántos días se quedan? Cinco días. Cinco días. Pero muy bien. Muy bien. Hola. ¿Cómo andás? ¿Bien? Acercate vos que está más mojado que yo. Bueno, ¿de dónde sos? De Córdoba también. ¿De qué barrio vinieron? De Nueva Italia somos. Ah, de Nueva Italia. Estamos con las nenas. Hinchas de Racing. Hinchas de Racing. ¿Hasta cuándo se quedan? Hasta hoy. Hoy nos vinimos al río y a la tarde nos vamos. Lo que es ascender, loco, ¿no? No. Una alegría. Es que asciende. Déjalo con todo este año. Ahí está. Pásenla linda. ¿Cómo? Santiago del Estero. Santiago del Estero. Para que... No, me voy a correr. No, no se dan lo difícil que pisar porque esta parte está seca, pero la de acá abajo hay musgo y me voy a encantar un golpe. Bueno, ¿de dónde venís? Eh, de Santiago del Estero. Ah, ¿no me jodas? ¿En serio? Sí. ¿Sale muy bien o todo nada? Ay, bueno, y si soy de ahí. ¿De Santiago del Estero? Sí, de Capital. ¿Han venido antes aquí? Eh, sí, pero ya hace unos años atrás, digamos, y ahora hemos elegido de nuevo y venir. Hace una semanita que estamos y mañana nos volvemos. ¿Y hace cuánto que han venido? Y el martes pasado hemos venido. ¿Te gusta que te hagan la nota en Santiago del Estero? Sí. Extrañamos el calor de allá. El calor. No, ¿en serio? Sí. Pero acá estamos casi 40. No, bueno, allí llegamos 50, 60. No jodas ya el calor. No, no jodas. ¿Con quiénes están? A ver. Aquí con mi hija, mi sobrina, mi otro hijito, mi prima y su hijita también. Y mi familia, mi mamá. Andamos varios, somos 10. Bueno, pasenla hermosa. Bueno, gracias. Ay, me paro de nuevo. Cuidado, Freddy. Acá estoy. Ay, me preocupa tu calzado. Sí, la verdad que está linda, está linda el agua para meterse. Y están, bueno, los que están a mayor distancia, les deberé la nota cuando tengamos micrófono anfibios. Micrófono dron. Pero mira qué lindo, cómo saludan. Freddy, qué hermoso. Vos sí que nos activaste el modo turista, de verdad. Nos gustó mucho estar ahí en el río acompañándote a vos y a la gente. Qué lindo es descansar. Y gracias por el esfuerzo, Freddy, la audacia. Metió los pies en el agua con las zapatillas. Qué loco. Hizo todo. Bueno, muchas, pero muchas gracias. Me reí, estábamos leyendo todos los mensajes que iban pasando. Había uno maravilloso que decía, el modo turista lo activo. Yo sigo trabajando, pero en hojotas y pantalón corto. Eso es ponerle onda a la vida, ¿o no? Bueno, vamos a la pausa, ya seguimos. Sí se puede. Conmigo yo, conmigo tú, espuma vaca, todo tu amor, te adelaizó. Tengo verano, me reñaca hasta tu piel. Cielo raso blotting, incombustible, anti-humedad, aislante térmico. Para hogares, comercios, industrias y grandes superficies. A solo 7.450 pesos el metro instalado. Blotting, la diferencia de ser el original. Blotting. El de encontrarte qué querer, si también lo pedís por internet. Para ahorrar en la compra de café y te das un gusto. ¡Guau, qué bien! ¡Vamos! ¡Sos adicto y a disfrutar! ¿Qué vas a comprar más? ¿Qué vas a poder ahorrar? ¡Vamos! ¡Puta esa compu pa' jugar! ¡Cómpralo todo en vea.com.ar! ¡Vea! Hay un modo de gustar. ¡Cómpralo todo en vea.com.ar! ¡Vea! Hay que tener forma de ahorrar. ¡Cómpralo todo en vea.com.ar! ¡Vea! Hoy los chicos van a probar el nuevo jabón a dermicina versus un jabón común. ¿Está bueno esto? Tiene como relieve acá. Me quedó súper licita. La acción purificante del carbón activado remueve impurezas. ¡Mirá! Esto es en uno. ¿Veas en uno? Bien chicos, ya saben que la limpieza es importante para controlar el acné. ¡Hola! ¿Puedo ver el jabón, eh? Probá los nuevos jabones de limpieza facial a dermicina. ¡Va como loco! ¡Elías y Ezequiel! ¡Viernes imperdible! ¡El clásico! ¡En la morocha! ¡Elías y Ezequiel! ¡Va como loco! ¡Viernes en la morocha! La gravedad es algo que nos da miedo a todas. Sobre todo por su efecto en el rostro. Porque llega un momento en que aparecen las arugas gravitacionales. Cicatricure Gold Lift revierte las arugas gravitacionales que envejecen la expresión. Su fórmula con péptidos con oro, calcio y silicio ayudan a conservar la suavidad y la luminosidad de tu piel. Cicatricure Gold Lift. El hallazgo científico que puede cambiar visiblemente la edad de tu piel. Cosquín Cuarteto. 2023. El festival más importante del cuarteto. Lunes 30. Martes 31 de enero. Laza Próspero Molina. Lunes 30. La conga. Dale que va. ¡Qué locura! Maguiolafe. Banda 21. Martes 31. Ulises Bueno. Damián Córdoba. La banda de Carlitos. El Rey Pelusa. Sean Carlos. The Monkey. Y muchos más. Entradas Eden. Del 9 al 15 de enero vuelve el Musi Sale a Musimundo. Aprovecha hasta un 50% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en los mejores productos seleccionados con tu tarjeta de crédito. Te esperamos en nuestras sucursales y en musimundo.com. Llegó a Dermicina Facial. La unificadora renueva la apariencia de la piel con extra luminosidad para pieles con manchas. Y una fragancia que es lo más. No testeada en animales. En bases reciclados. Sin parabenos y apto a veganos. Como me gusta a mí. Haceme caso y probalas. El precio es para que no te las pierdas. Nueva línea de cuidado facial a Dermicina. Cuando el dolor es fuerte, yo tengo algo que le gana. Tafirol fuerte. Dolor de espalda. Así de efectivo. Sí. Por su máxima concentración de paracetamol. Dolor muscular. Así de rápido. Porque tiene liberación inmediata. Comenzar golpe. Una más. En 15 minutos besé al dolor con Tafirol fuerte. Del analgésico número uno. Villa Carlos Paz. Verano 2023. La libertad de elegir. Entreno mucho. Pero cuando empecé con problemas de hemorroides. Tuve que parar un tiempito. Al mínimo esfuerzo. Sentía que me desgarraba por dentro. Me tenía que poner hielo. Y ni así podía estar. Un día fui a la farmacia. Y le dije dame contractil. Y acá estoy de nuevo. Sin hemorroides. Contractil Cápsulas. Alivia las hemorroides desde adentro. Sus tres ingredientes con efecto flevoconstrictor. Alivian la picazón, el dolor y la inflamación. Desde la primera toma. Contractil Cápsulas. Alivio desde lo profundo. Este verano. Los artistas te esperan en un solo lugar. Festival de la Agricultura 2023. Santa María de Punilla. Viernes 13. La Conga. Jorge Rojas. Manuel Wirtz. Ángel Martín. Sábado 14. Pimpinela. Marcela Morelo. Bora Godoy. El Flaco Pailos. Domingo 15. Luciano Pereira. Ladelio Valdés. Oficial Gordillo. John Deca. Lunes 16. Easy A. Ella es tan cargosa. Cagüen. Ser. Comprá tus entradas en Disquería Eden. Edenentradas.com.ar. Y en la Municipalidad de Santa María de Punilla. Para más información, ingresá a las redes del Festival de la Agricultura y enterate. Santa María de Punilla. Tierra de festivales. Donde la música vive y respira. Gestión Tardos Anote. El 14 y 15 de enero festejo mi cumpleaños en el Kempes Y te regalo una hermosa, linda y moderna casa Para pasar un momento de alegría y felicidad Con el Festival Bum 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 A mover el Bum 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 Festival Bum Bum Conseguí tu entrada en Paseshow.com.ar Ya está todo listo ¿Querés saber de qué se trata los desconocidos de siempre? Viene un participante Enfrenta a 10 desconocidos Se adivina a qué se dedica cada uno Mirá, oh ¿Y Claudia? Estoy, estoy Mirá, mirá, bien, eh No son malísimos Se puede llevar mucha quiturri Pero mucha, eh Te lo dice el emprendedor ¿Te la llevas toda o...? ¿Vas a arriesgar todo? Todo No te llevas nada Pero no puede ser ¡Pues en cero! ¡Qué lástima! Los desconocidos siempre A las 14.30 Los uno ¡Con los una! ¡A las 14.30 A las 14.30 ¡A las 14.30 Y una vez más Que corran todos los demás Nosotros vamos caminando Ay, hace mucho calor y en nuestro WhatsApp también Porque la cantidad de videos que nos están llegando Mamita, bueno, ya lo vamos a ver Pero antes, un consejo Si reciclas tus residuos, reutilizas materiales y reducís tu consumo energético, realmente podés hacer la diferencia. Transformar a Córdoba en una re-ciudad es posible si lo hacemos juntos. Juntos seguimos poniendo a Córdoba de pie. Córdoba Obras y Servicios. Bueno, y sospechábamos que iba a generar esto, que la comunidad de Seguimos en el 12 se iba a lanzar enseguida a grabar sus videos para ganarse la gran experiencia en el boom boom. Sí, igual yo creí que íbamos a empezar a recibir esto tarde, tardecita, o mañana. Claro. No de manera inmediata cuando dijéramos qué tenían que hacer. ¿Sabes lo que pasa? Es que para mí nuestra gente, nuestra gente, nos sorprende todo el tiempo. Sí, totalmente. Nosotros pensamos, bueno, no van a decir. Ustedes siempre nos sorprenden, son los mejores. Van más allá. A ver, miremos por favor los primeros que llegaron en el término, nada, menos de una hora. A ver. Eso es un palo por ahí. ¡Lleva, lleva, 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 lleva! Esto no se acaba, esto no se termina más. ¡Esa! ¿Está en un camping? ¡Viene ahí! ¡Pasito bombón! ¡Viene ahí! ¡Pasito bombón, bombón, bombón! Mientras está acomodando. ¡Ah, muy bien! ¡Bombón! ¡Kenia! ¡Mirá! Esa sí sabe mover la cintura, Flor. ¡Más que nosotras! ¡Viene ahí! ¡Súper bailarina! ¡Excelente! ¡A mover el bum bum bum! ¡Ah, qué difícil que va a estar elegir! ¡A mover el bum bum! ¡La bañera! ¡Chiquita, chiquita, chiquita, chiquita! ¡Sí, que es una entrada! ¡Eso! Dijimos lugares insólitos, presiones en la bañera del baño. ¡Mirá! ¡Ah! ¡Más, más, más! ¡Por favor! ¡A mover! ¡Ah, qué rica! ¡Es un pinny bailarín! ¡Precioso! ¿Y acá? ¡Abuela! ¡La, la, 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 la! ¡Abuela! ¡Muy bien! ¡Ay, chiquita, 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 chiquita! ¡Pero qué movimiento de cadera! ¡Pero qué genial, amiga! ¡Baila hermoso! ¡Hay un problemita con el encuadre, ¿no? Pero... No, pero a nosotros también nos pasó lo mismo, así que no podemos decir nada. Nos corrimos del encuadre. ¡Mirá! ¡Esa! ¡Y de fondo a nosotros! ¡Qué tura! ¡Seguimos, claro! ¡Bien ahí! ¡Ahí, man! ¡Chicos, le tenés que mandaron! ¡Mirá! Y estaba ahí con la máquina de José. ¡Qué genial! ¡Aplausos para ustedes! Gente, acuérdense de esta regla. 15 segundos máximo. Ese es el tope. Porque llegaron algunos de un minuto y medio y no llegamos a verlos. Hasta 15 segundos los miramos. Más no, pero no porque tengamos mala onda, sino porque no podemos. Porque Natalia, Natalia tiene que vivir, además de mirar los videos. El robot Natalia, Natalia, si tiene más de 15 segundos, automáticamente lo descarta. Además, que hace un filtro. O sea, ella ve cada video. Se toma el trabajo. Así que se toma el trabajo, chicas. Bueno, impresionante. Gracias por participar a todos. El jueves vamos a conocer quién es ganador o ganadora. Pero por favor, sigan mandando que los queremos seguir viendo. Bueno, muchísimas gracias a todos los que participan. Y también a la gente que nos comenta las consignas cada día. ¡Qué buenos que estuvieron! Quiero videos de otras provincias, ¿eh? ¡Sí! Quiero, quiero, quiero. Bueno, a ver, y ahora mensajes. Atención. Modo turista. Pepe, no me deja leer. Ahí está. Modo turista en casa. Bien galletas. Ja, pileta de lona, licuado y picay. ¡Perfecto! Bueno, manifesto espectacular, espectacular. Perfecto, modo turista. Vacaciones activado. Verano, igual choclos. Milos, a pleno. ¡Ay, qué rico! Claro, Leandro, totalmente. Para mí también el choclo es muy, es muy vacaciones. ¿Con manteca? Y sal. Y sal, arenita. Y si no, en casa, no importa. Lo hacen muy bonito. Soy Viviana de San Marcosierras y el modo verano es desayuno con mate, pizza y pileta. ¡Ay, qué divina! La pizza que sobró de la noche. Muy bien, totalmente. Hola, chicos. Yo para ponerme el modo turista solamente me cambio, voy al patio y me meto a la pileta. Maravilloso. ¿Para qué más? ¿Para qué más? La hace fácil. Hola, me encanta cuando les escriben estas letras. Hola, Samuel Navarrete de San José de la Dada. ¡Ay, qué lindo! Para mí activar el modo turista sería ponerse en la sombra de un árbol con la reposera, la conservadora con un tacho helado de agua en los pies, comer un rico licuado con hielo y escuchar la naturaleza. ¡Más gracioso! ¡Grande, Ivana! Y con este modo turista activado nos vamos. Porque hoy es un día especial, hoy empieza nueva programación en esta pantalla, en la pantalla del 12. Los desconocidos de siempre. Quédense para descubrir de qué se trata este juego que nos va a entretener durante todas las tardes después de que nosotros digamos... Hasta mañana. ¡Chau! Mañana la seguimos. ¡Haz el calor! ¡Gracias!